Hola, ¿cómo están a todos? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, vamos a sacar un poquito de tiempo, porque ya todos ustedes saben, es el reto que tenemos este año de aplicar o implementar el tema de los indicadores de gestión. Ya todos han recibido su hoja de Excel, ya todos han recibido el manual y ya comenzamos con algunos compañeros el tema de la capacitación. Este también va a ser una herramienta que van a tener con video para las personas que por XY motivo no van a poder asistir a la reunión de Zoom, que se va a programar con los agentes, o bueno, XY motivo o excusa. Así que vamos a tener, mejor dicho, varias alternativas para poder despejar cualquier duda que tengamos. Voy a ponerle la hoja de Excel y explicarle un poco cómo se llena de manera rápida cualquier duda que tenga, pues bueno, como ya se los he comentado, por los canales de WhatsApp, en los grupos, ustedes me pueden hacer las respectivas preguntas, ¿no? Vamos a ver un poco, un poquito, a ver un poquito, o no, con el anfitrión, y vamos a compartir pantalla. Vamos a buscar la hoja, aquí está. Bueno, vamos a hacerla, aquí nos salió una hoja, una de las hojas de Excel, que es la de nuestra compañera Guadalupe, que inclusive esta mañana tuve ya la oportunidad de capacitar. Como todos bien saben, este es un cuadrito bien sencillo, lo que hemos querido es resumirla lo más que podemos con la finalidad de que nos arroje datos y esos datos más que nosotros les van a servir a ustedes, compañeros, les van a servir para que ustedes puedan compararse, puedan visualizar qué partes de nuestro negocio, en la parte más estratégica estamos fallando. En el cuadrante número uno vamos a ver algunos ítems, como son número de llamadas de captación de prospectos, tiempo de llamada de captación, captaciones concretadas, llamadas a compradores, número de visitas o compradores, número de intenciones de venta o reserva y reportes de gestión con vendedores o bajada de precios, cualquiera de las dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a ver un primer cuadrito que es objetivo mensual. En el O, en el acumulado trimestral no ponen nada, lo dejan en blanco. En el objetivo mensual es donde vamos a colocar qué es lo que nos planteamos nosotros o el número que planteamos nosotros hacerlo al mes. Si por menos hablamos del número de llamadas de captación de prospectos, hablamos del prospecto vendedor o del vendedor. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Este mes yo estimo hacer unas 100 llamadas, 50 llamadas. ¿Qué pasa si de esas llamadas que hacemos no se concretan en captación? Tenemos que aumentar o tenemos que perfeccionar nuestra técnica porque algo está fallado. Y así lo vamos a ver en tiempo de llamadas de captación. Una cosa, ojo, es el número de llamadas y otra cosa es el tiempo que nos vamos a durar haciendo esas llamadas. Entonces ahí también ponemos el objetivo mensual es hacer unas 10 horas, unas 5 horas, unas 20 horas. Ese tiempo lo estipulan ustedes. Llamadas a clientes compradores es lo mismo. El número, número de visitas o compradores. Aquí de pronto va a ser un poco alto y aquí tenemos que de alguna manera detenernos a pensar y a anotar diariamente porque eso es lo que nos va a permitir conocer los números de nuestro negocio. Número de intenciones de venta o reserva también. ¿Cuántas nos aspiramos? Puede ser, compañeros, que nosotros hagamos 5 intenciones, pero solo se concreta una. Entonces ya sabemos que nuestro radio de conversión es un 20%. Tenemos que saber que tenemos que apuntar a unas 10 intenciones para poder cerrar unos 2 o 3 negocios. Y en marketing, en la parte de abajo, ahí vamos a colocar cuáles son esas actividades que mensualmente vamos a activar. En este caso estaríamos hablando de que si este mes voy a hacer flyers, voy a hacer visitas, volanteo. Entonces ustedes simplemente colocan cuántas, inclusive pueden colocar cuántas actividades pueden hacer en el objetivo mensual. Ahora bien, vamos a lo de las semanas. Este cuadrante tiene 3 meses. Enero, febrero y marzo. Tiene los 3 meses. Un primer trimestre donde vamos a ponerlos a prueba a todos, compañeros. Necesitamos el compromiso de todos. Entonces, si ya pasamos la primera semana, se resulta que estamos en la segunda semana. ¿Vale? Hoy es viernes aquí, en este momento, en el momento de la grabación. Entonces, significa que estamos en la segunda semana del día viernes. Normalmente, ojo, normalmente yo lleno lo transcurrido. Si voy a llenar el viernes, tengo que esperar a que finalice el día o lleno el día viernes lo que hice el día jueves. Porque ya hasta ahora de pronto, que son las 4 y media, podría llenarlo. Pero no se acaba el día porque ahora puedo ir a captar. Todavía tengo tiempo de captar la propiedad. Entonces, es día transcurrido. Para eso, tendrías que llenarlo al final del día o el día sábado en las horas de la mañana. O en el transcurso del día. Pero no dejes pasar mucho tiempo porque vas a perder el orden en la tabla. Recuerden que los brokers vamos a estar monitoreando el cuadro prácticamente todos los días. ¿Vale? Entonces, supongamos, vamos a hacer un ejemplo. Hoy es viernes, pero yo voy a llenar la del jueves. ¿Vale? En el caso de Guadalupe. Entonces, aquí dice, número de llamadas en captación. Yo hice, supongamos que el jueves de 9 a 10 de la mañana hice 10 llamadas. ¿Vale? 10 llamadas. De la cual, en esas llamadas, digamos, tuve una hora. Me eché una hora más o menos haciendo el promedio. En este caso, hice al mediodía del jueves una captación que de un cliente que ya venía a trabajar. Fui y capté una propiedad. Entonces, hice una captación y aquí registro la captación. No hice llamadas a compradores, pero sí atendí clientes compradores. En las horas de la tarde tuve tres citas. Entonces, pongo tres citas con clientes compradores a quien se les enseñó las propiedades. En ese día, no tuve intenciones, pero al finalizar el día, llamé a un cliente a comentarle que había necesidad. Le pasé un pequeño informe de la necesidad de bajar el precio. ¿Por qué no hemos tenido visitas? Le envié por WhatsApp, inclusive un comparativo de algunas propiedades que tiene precios menores, para que él se cerciorara. Entonces, sí hice una gestión. Entonces, pongo aquí una. No hice eso. Hice un reporte en donde le sugerí al cliente que había necesidad de bajar el precio. Dense cuenta cómo comienza a ponerse el día interesante de actividades. Muchas de esas no las voy a hacer. No es obligatorio que se hagan todas las acciones. Son las que nosotros vamos. En ese día, en ese día tuve tiempo de colocar algo en las redes sociales, una publicidad. Entonces, aquí no ponemos uno. Aquí ponemos una X. Significa que ese día hice una publicación. Vayan dándose cuenta cómo se vuelve interesante este día, un día muy productivo, en donde finalizó con una campaña también de marketing. Como les digo, no se afanen con que tiene que estar todo lleno. Sería genial, sería excelente. Pero la idea es que nos concentremos en cuáles de esas actividades nos están generando el mayor número de prospectos y sobre todo el mayor rendimiento en nuestro negocio. Ahora, en la parte de abajo, si nos damos cuenta, ya aquí no miremos, no están viendo objetivos mensuales ni acumulado trimestral. Aquí vamos a ver cuáles son los objetivos diarios en cuanto a citas con vendedores. Sabes que yo me propongo hacer una cita diaria. Esa es como mi meta, ¿no? Una cita diaria y citas con compradores, dos citas con compradores. Esas dos o tres, o sea, eso es lo que tú más o menos te vas a poner. En bajadas de precios, de pronto una semanal, eso también va a depender del número de propiedades. Si tienes dos propiedades captadas, no toda la semana vas a estar bajando el precio. Por eso la importancia de tener un inventario de 10 propiedades en adelante. Y me planteo una exclusiva a la semana, ¿vale? En intenciones de compra, entonces ahí tengo yo que analizar lo siguiente. Yo digo, bueno, mi meta es de pronto tener una intención de compra o dos intenciones de compra semanales. Dos intenciones de compra semanales al mes serían ocho. Vamos a poner seis, seis intenciones de compra. Y en el caso de venta, mi meta mínimo, mínimo mensual es dos ventas. Dos ventas, compañeros. Eso también nos lleva ya a la parte final de esto que es lo que llamamos mi meta de facturación. ¿Por qué es importante llenar esto? Porque si yo no tengo claro cuáles son mis gastos personales, los gastos del negocio relacionados. Supongamos que mis gastos en mi caja son mil quinientos, mis gastos del negocio son cuatrocientos, serían mil novecientos. Mil novecientos tienes que multiplicarlo por dos. Eso es lo mínimo, mínimo que debe darte el negocio. Como para estar a rajatabla. Pero no, tienes que ponerle un margen de un 10 o un 20% más porque tienes que ahorrar también. Tu negocio tiene que seguir creciendo. Entonces yo voy a poner dos mil, estaríamos hablando de veinte mil, veinticuatro mil, treinta mil dólares. Vamos a hacerlo en cuarenta mil dólares. ¿Vale? Parece que es un número interesante. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Un poquito más grande todavía para que lo puedan visualizar. Cuarenta mil dólares es lo que yo deseo facturar. Hay que también tener en cuenta que si lo pones en bruto, a ti te queda el 70%. Entonces tienes que también ver. O lo pones como ingreso neto o lo pones como ingreso bruto. Compañeros, esta es la tablita. Lo vamos llenando, como les dije a ustedes. Buscamos la semana, en este caso la primera semana. La primera semana no es, sería la segunda semana del mes de enero. Vamos a ubicarlo. El mes de enero. Marzo, ya me pasé el mes de enero. Buscamos el día jueves, el que hicimos acá. Y con eso hemos concluido. Si se dan cuenta es muy sencillito. Eso lo pueden llenar en tres minuticos, lo pueden llenar. Pero el compromiso es grande. Ustedes van a tener la oportunidad de ver cómo trabajan también sus otros compañeros y cuáles son las medias que ellos tienen para poder, los compañeros que están generando una muy buena facturación. Y eso, de por sí, nos va a dar ya un número indicado de gestión que me lleve a los resultados que estoy buscando. Bueno, compañeros, con este tutorial también les va a servir de apoyo para que puedan ir llenándolo y avanzando en ese proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.